Vale. Esto ya está grabando. Buenos días, Francesco. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar en Barcelona. Que tiene un clima estupendo, increíble y envidiable. Yo empiezo las entrevistas siempre a los directores preguntando por qué haces cine. En tu caso, debería preguntarte por qué eres actor. Pues seguramente soy actor porque soy un amante de las palabras, porque me gustan mucho las palabras. Y porque me considero una persona muy curiosa. Y creo que la curiosidad está muy ligada en gran parte a la actuación. Yo creo que los actores somos grandes curiosos. Gente que nos gustan los detalles, que nos gusta mirar a las personas. Somos grandes observadores. Y yo desde pequeño era muy, muy curioso. Y porque tengo la sensación de que el escenario o estar delante de una cámara, ¿no? Son sitios en donde me gusta porque son sitios donde, los únicos sitios donde se puede respirar y donde uno está tranquilo y donde disfruto mucho. ¿Necesitamos la ficción para entender la realidad? ¿O necesitamos soñar para entender lo que nos rodea? Yo creo que necesitamos tener imaginación. Yo creo que la imaginación es muy importante, ¿no? Esta película es que tiene que ver en parte con el amor. Yo creo que el amor tiene mucho que ver con la imaginación. Y creo que no deberíamos perderla nunca, ¿no? Nuestra capacidad para imaginar cosas. Como creadores y como personas. ¿Cómo entraste en el mundo iluso? ¿Cómo conociste a Jonás? Pues conocí a Jonás porque yo conocía a Bárbara Leni. Nos conocíamos de la Escuela de Arte Dramático. Y yo estaba ensayando con ella una función, unos textos de Carver, de Raymond Carver. Y Jonás venía de vez en cuando a vernos los ensayos. Y lo conocí así. Y a partir de ahí, pues, tiempo después, terminó todas las canciones. Que fue una película que vi de él, lo primero que vi de él y que me gustó mucho. Y a partir de ahí me llamó y me dijo, tengo ganas de que hagamos algo juntos. Y a partir de ahí empezamos a pensar en los ilusos. Porque parece ser que las tres películas, los ilusos, los exiliados románticos y esta en la Reconquista, parece ser que es, yo siempre creo, después de verla, que es como el mismo personaje, pero múltiples variaciones. Y como pequeños trozos de su vida o de otras vidas que no ha vivido. Es genial que digas eso. Porque lo pienso igual que tú. Tengo la sensación de que son tres miradas diferentes, de una misma persona a personaje. Jonás dice algo muy bonito que es imaginarnos a nosotros mismos como posibles personajes de una película. Es decir, que hay personajes, pero también hay, sobre todo, personas. Y tienes toda la razón. Que es una misma mirada diferente sobre la evolución de una persona. Porque es curioso, pero la parte que aparece en el tráiler no aparece en la película. ¿La parte que aparece en el tráiler de la Reconquista? De la Reconquista. Hay momentos que dices, si esto fuera una película, eso después no lo vemos en la película. No, las voces, quiero decir. Sí, eso lo grabamos ahí, muy divertido en el estudio de sonido. Sí, 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 no está en la película. Son todas las elucubraciones sobre qué tipo de película hemos hecho y qué hemos hecho. Es como si fuera el ensayo de lo que hemos hecho y de lo que ha quedado. Sí, sí. Y yo creo que hay algo de las películas que es bonito mientras las haces no saber exactamente bien del todo qué es lo que estás haciendo. Creo que una buena disposición para crear algo es no perder la duda. Yo creo que ver a alguien dudar es algo hermoso, es algo bonito y creo que no debemos perderlo nunca. Ni eso ni los errores. Creo que los errores son posibilidades de crecimiento. En ese sentido, nosotros rodamos sin tener un gran plan previo que tenemos que cumplir. Rodamos tomando decisiones y rodamos dejando que la vida entre y se cuele en la película de forma natural. Con los exiliados, Jonás había localizado los sitios dos meses antes, pero ¿quién sabía si ese bar iba a estar cerrado cuando llegáramos a rodar dos meses después? No teníamos figuración, no podíamos cortar las calles. La vida estaba entrando en la peli todo el rato y eso es muy bonito. A mí una de las cosas que me gustan de ti, por ejemplo, que vienes del mundo del teatro, las primeras películas que has hecho son con Jonás. Los procesos de trabajo supongo que serán muy distintos, pero ¿qué es lo que hace más hincapié a Jonás sobre el momento de construir el personaje? Yo creo que sobre lo que más hincapié hace a la hora de construir el personaje es de hablar lo menos posible sobre la construcción del personaje. Jonás nunca te demanda una construcción clara del personaje. Yo siempre digo que las películas que hemos hecho con Jonás, los personajes son, soy yo, pero ¿qué pasa si en mi personalidad estiras un poco más ciertas cuerdas? Por ejemplo, yo soy una persona que en general soy bastante poco tímida, pero ¿qué pasa si estiro la cuerda de la timidez y estiro la cuerda de una persona poco habladora? Pues evidentemente son cosas mías que estiro y mi personalidad cambia. Entonces los personajes los construimos mucho así, pero muy poco hablando de las características de los personajes. No hacemos una construcción al uso. ¿Y qué cosas te gustan más de tu personaje y qué cosas te gustan menos? Porque has hecho como... Pues mira... Son películas muy reflexivas sobre todo lo que no vemos de las personas, todo lo que sienten y les cuesta también reconocerse a sí mismos, esas inseguridades que todos tenemos. Sí, y que son tan importantes, ¿no? Qué bonito es filmar las dudas, qué bonito es filmar los fracasos en vez de los logros, ¿no? Yo creo que siempre es mucho más interesante filmar un fracaso que un logro, precisamente porque un fracaso tiene un conflicto diferente y un conflicto mucho más apetecible, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista del actor. De Olmo me gusta mucho que es una persona que dosifica muy bien las palabras, que sabe muy bien lo que dice y lo que no dice, y lo que no me gusta es su poca capacidad de decisión. Me gustaría que fuera una persona con más capacidad de decisión, ¿no? Pero en eso creo que nos parecemos, fíjate, Olmo y yo, ¿no? Que me cuesta mucho tomar ciertas decisiones y creo que a Olmo también, ¿no? ¿Y por qué crees que nos cuesta tanto tomar decisiones? Porque nos da miedo enfrentarnos a lo que no conocemos, por ejemplo. Nos cuesta mucho tomar decisiones porque cuando tú tomas una decisión, eliges una cosa, ¿no? Y creo que últimamente estamos demasiado obsesionados por lo que no tenemos. Y pienso que estamos todo el rato pendientes de lo que no tenemos y lo que queremos tener, ¿no? Y muy poco cuidadosos y conscientes de las cosas que sí tenemos, ¿no? Entonces cada vez queremos más y más y más, ¿no? Entonces creo que tomar decisiones hoy en día es una aventura arriesgada porque te condiciona mucho y te obliga a desechar cosas. Yo creo que cada vez más queremos tenerlo todo. ¿Y por qué crees que tenemos esa obsesión en tenerlo todo? ¿Por qué no nos acercamos más a nuestro interior y nos descubrimos más? Parece que queremos ser otra persona siempre. Pienso que queremos tenerlo todo porque pienso que tenemos demasiada facilidad para acceder a todo. Creo que nos hemos vuelto una sociedad en donde si yo quiero saber qué está pasando ahora a 8.000 kilómetros en un pueblecito, lo puedo saber. Que si yo... Tenemos un acceso a todo, para mi gusto, demasiado fácil. Que para algunas cosas está bien, pero para otras está menos bien. Entonces, como podemos acceder a todo con tanta facilidad, evidentemente, cuanto más sabes, más quieres. Y si supiéramos un poco menos, yo creo que seríamos más respetuosos y valoraríamos más lo que tenemos. Si tuvieras que decidir algún cambio de tu personaje, ¿qué es lo que harías? Que dirías, esta parte no me gusta del personaje y debería actuar de esta manera. Por ejemplo, está muy bien cuando él vuelve de toda esa noche interminable. Sí. Y parece que está ocultando algo, pero en realidad ella le pregunta, ¿os habéis liado? Y él dice que no, y evidentemente es no, ¿no? Pero, ¿qué habría cambiado? No sé, a veces pienso que Olmo habría dicho, yo la habría besado, por ejemplo. Aunque luego, como actor y desde el otro lado, creo que hubiera habido un beso habría sido un error, ¿no? Un error cinematográfico y un error para la historia, ¿no? Yo creo que es mucho más bonito contarlo sin ese beso, ¿no? Pero a veces siento que él habría querido, ¿no? Y no lo hizo. ¿Crees que Los Inusos es un grupo de gente humano muy bonito? Desde fuera, por lo menos, se ve muy bonito. Que el resultado final son las películas, pero está todo ese proceso de amistad, de cine. El resultado es que somos grandes amigos, por ejemplo, ¿no? Y que somos gente que nos queremos mucho y que hay una vida muy importante más allá de las películas, ¿no? Y eso es muy difícil de encontrar y lo he encontrado con ellos, ¿no? Somos grandes amigos y Los Inusos, que a priori puede tener una acepción negativa la palabra, yo creo que al contrario, ¿no? Los Inusos es gente un poco kamikaze, ¿no? Yo siempre nos he pensado como gente que tenemos ganas de hacer cosas y gente coherente, ¿no? Yo creo entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Entonces yo encontré en Jonás a una persona coherente, una persona que decía cosas y luego las hacía. Y eso no es tan fácil. ¿Qué te ha aportado trabajar con Jonás y en este mundo a ti como persona? Sí, pues me ha aportado, evidentemente, conocerme mucho mejor, conocer mejor mis limitaciones y cuanto más las conoces es más estimulante porque evidentemente quieres ser mejor, ¿no? Pero Jonás es un amigo y un director que me ha puesto enfrente de muchas de mis limitaciones y muchas de mis cosas buenas, ¿no? Y eso no es fácil. Y me ha aportado que me ha enseñado lo que es el cine, que para mí era algo completamente desconocido. Yo no había hecho nada de cine antes, ¿no? Y me ha introducido en un mundo que reconozco que me influye mucho incluso en mi parte más teatrera, ¿no? Cuando dirijo o cuando actúo, yo creo que pienso mucho en el cine cuando hago teatro, ¿no? Para mí tiene más lazos en común de lo que podríamos imaginar. Porque, claro, la construcción de las películas de Jonás, tal y como comentas, se parece mucho a la construcción del teatro. Absolutamente. La cámara entrará después. Absolutamente. Y eso es una maravilla haberlo descubierto, ¿no? Jonás venía a ver las funciones que yo dirigía, yo había visto sus películas. Yo creo que hubo ahí una retroalimentación muy bonita, ¿no? Pero incluso en los ensayos, en los encuentros, ¿no? Era notas como todo el rato estás haciendo algo artesanal, algo como con las manos, ¿no? Y eso ha sido bonito descubrirlo, ¿no? Así que creo que en ese sentido el teatro y el cine se parecen bastante. A mí me gusta mucho la película que está contada como a impulsos, a retazos. Hay momentos que parece que la secuencia va a durar más y momentos se cortan y pasa a otro momento. Y vuelves a colocarte en la película después de todo lo que has visto. ¿Tú tienes esa sensación también cuando la has visto? Pues sí, es una película como ocurre en este tipo de situaciones que viven ellos por las noches, ¿no? La noche es una cosa un poco impredecible que se puede cortar en cualquier momento o que se puede alargar hasta la mañana. Entonces, hay algo de esto que tú dices que está en la respiración del montaje también, en los cortes, ¿no? En que nada está decidido, en que son las nueve y mira, tenía este plan porque no sabíamos lo que íbamos a hacer. Entonces, creo que la película y la parte de la noche tiene esa respiración y respira de esa manera, ¿no? Una respiración entrecortada, una... Creo que ahí el montaje va muy acorde a lo que piensan y sienten los personajes, ¿no? Así que te doy la razón. Porque aquella primera idea de origen de los ilusos, de hacer cine cuando uno se hace cine, yo creo que sigue... Absolutamente, ¿no? Tienes que pensar que nosotros trabajamos y hacemos las películas en nuestros ratos libres, en los ratos en los que nadie rueda, las navidades, el verano, porque estamos libres de otras ocupaciones. Y eso es muy bonito, rodamos siempre en ese tiempo de entretiempo, ¿no? En esos momentos en donde la ciudad está dormida, o como es el verano, o en las navidades, que es cuando la gente está en otras cosas, ¿no? O de vacaciones o comprando regalos. Entonces, es muy bonito porque rodamos siempre como en momentos en donde en realidad no pegaría a rodar, ¿no? Y eso es muy bonito. Y eso de que en Los Ilusos mostrábamos un poco qué es lo que hace un director cuando no está rodando, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece maravillosa como planteamiento y como idea. Bueno, creo que hay algo de ese espíritu que está en todas las películas. Me acuerdo que, creo que era Ribeto Romer, decía que él siempre hace cine, lo que pasa que algunas veces rueda, ¿sí? Exacto, exacto. Es que la película para mí no es solamente los días de rodaje. Para mí la película es lo que pasa después de rodar. Para mí la película es cuando estás ensayando, cuando estás comiendo con Jonás y hablando de la película, cuando estás dando un paseo, cuando nos vamos a ver una exposición. Todo eso es hacer la película. Y para mí no es solamente el momento de rodar. Casi eso es como un culmen, ¿no? Pero un instante muy fugaz, ¿no? Pero todo lo demás para mí es hacer cine y hacer la película. Coméntame cómo fue la experiencia de San Sebastián. Pues un poco loca. De una película como esta, en una perspectiva como esta. Sí, un poco loca. Sientes que todo estaba un poco sobredimensionado. Fue muy impactante ver la película en el Cursal, un espacio tan grande, tan lleno de gente, ¿no? Una película tan pequeña, tan frágil como esta, en un espacio tan grande. Y yo tenía mis dudas, ¿no? De si podía funcionar. Yo creo que se creó una atmósfera muy bonita. Y casi lo que más me gustó de todo fue ver ese pase, ¿no? Estar ahí y sentir a tanta gente. Y de repente sientes como un espacio tan grande como el Cursal. Se convierte en un espacio muy pequeño y eso creo que es una maravilla del cine, ¿no? Y del teatro. Reunir durante dos horas a mil personas que deciden callarse y estar juntas para ver algo, ¿no? Así que eso fue muy bonito. ¿Y la respuesta del público una vez que acabas la película? Pues fue muy buena. Está esta... Luego nos esperaban todos ahí abajo en la escalera, ¿no? Que está esta costumbre de que si la película gusta te esperan fuera. Y había muchísima gente aplaudiendo. Y notabas como que la gente estaba muy a favor de la película. Eso nos gustó mucho. Y era la primera respuesta de público que teníamos. No habíamos hecho ningún pase antes, ¿no? Entonces, no sé, fue muy impactante y muy emocionante. Y ahora quiero que Francesco me cuente, parece que estoy hablando en tercera persona, ¿cómo aquella película que durante la adolescencia le cambió su mirada como espectador? O una de ellas, porque siempre tenemos muchas. Pues podría decir que la película que durante la adolescencia me cambió... O aquella primera vez que dijiste el cine puede ser otra cosa, aparte de entretener. Pues mira, recuerdo una película que no es muy conocida, o a lo mejor sí. Una película con Mastroianni y Massimo Troisi, que se llama ¿Qué hora es? Que es una película de un hijo... ¿De Tores Cola, puede ser? Exacto, de Tores Cola. Massimo Troisi es el... Massimo Troisi, que es el militar, que está... Es el cartelero y panoré. Exacto, es de Tores Cola, que está ahí, es militar en esa película, y el padre, que es Mastroianni, le viene a visitar y pasan un día juntos, ¿no? Entonces conoce a su novia y no sé qué, y es el 24 horas de padre e hijo. Recuerdo que esa película me la pusieron cuando era adolescente, un poco más... Y reconozco que me impactó mucho ver esa película, y siempre la tengo como en la cabeza, ¿no? Es como la de Jonás, un día de 15 años, ¿no? Algo así, es verdad, absolutamente. Un día que pasan 15 años, ¿no? Pero recuerdo que me impactó mucho, esa película la tengo muy presente, me apetecería volver a verla, pero la recuerdo muy, muy bien. Pues muchas gracias, que vaya muy bien la película, y sobre todo que cultivéis esta amistad. Sí, eso es lo más importante. Porque yo creo que al final es lo más importante. Totalmente, la vida, la vida. Gracias a ti.